Buenos días a todos, a todas y bienvenidas al Museo del Prado. Mañana ya estaréis en el Museo Thyssen, sabéis que es un curso de lujo, porque vais a estar en dos de los grandes museos de Madrid y esperamos que disfrutéis y que lo aprovechéis bien. Está Andrés también en representación del Museo Thyssen, sabéis que ya junto conmigo es la persona que, bueno, entre las dos hemos diseñado el curso. Queremos hacer una bienvenida y luego ya entraremos nosotras a contaros un poquito más del curso. Carlos Medina, bienvenido y en representación de INTEF, para que nos hagas también. Y me acompaña también Marcos Noriega. Ahora ellos también se presentan y os van contando. Bueno, pues, buenos días. Soy Carlos Medina, director del INTEF. Una pregunta, ¿cuánta gente repite? ¿Ha estado ya en un curso de verano del INTEF? Algunos, cinco, seis, siete, ocho personas. Bueno, pues nada, bienvenidos. Este, desde el INTEF, como sabéis, es la unidad que se ocupa de la integración de la tecnología en educación, pero además otra de las patas fundamentales nuestras es la formación de profesorado. Y dentro de la formación de profesorado tenemos varias modalidades. Sí que querría, bueno, dar una pincelada de algunas de ellas. Desde la formación en línea, en la que tenemos formación tutorizada durante todo el año, con dos ediciones que llegamos como a 11.000 docentes más o menos al año, hasta la formación abierta, en la que tenemos MOOCs, que el docente se puede inscribir durante todo el año a distintos cursos que hay de muy diverso ámbito. Esto es con un esfuerzo entre 40 y 70 horas. Luego tenemos los NUCs, que son cursos más cortos, entre 3 y 20 horas. Y ya hasta tenemos una aplicación que se llama EduPills, con la que alguien, si quiere aprender sobre una temática en concreto, puede hacerlo. O sea que en línea, si alguien no se apunta a algo, es porque no quiere. Porque no quiere. Y luego tenemos la suerte de poder seguir manteniendo lo que es la formación presencial, que efectivamente, aunque en términos de inversión sea más alta, pues un curso de este tipo, pues sabemos, y los que ya han estado años anteriores, sabemos que además de la formación y la magnífica formación que se recibe, se convierte en una experiencia de vida. Es, de alguna forma, un periodo que pasas durante cinco días con colegas, compartiendo y teniendo la posibilidad de trabajar conjuntamente en un ámbito común. También tenemos las estancias profesionales, si no las conocéis, son otro de los ejes fundamentales en los que, bueno, te permite estar 15 días en un país europeo con otro docente, trabajando con él, trabajando conjuntamente. Otra experiencia de vida. Estamos preparando otras dos nuevas convocatorias, una relacionada con el aula del futuro y en términos de metodologías, cómo aprovechar la tecnología para trabajar en el aula, no desechando ni mucho menos la clase tradicional, sino viendo que hay muchas más posibilidades y que se pueden aprovechar. Y otra de las cosas que tenemos en cartera, a ver si es posible que saliera, son las redes docentes de intercambio profesional. Ya existen algunas comunidades la posibilidad de visitar centros de tu misma comunidad, en torno a un centro funciona o trabaja de maravilla determinada cosa, pues un equipo de otro centro se desplaza ese centro a conocer cómo se trabaja. Estamos preparando una convocatoria para que sirva para todo el territorio nacional, que es otro elemento que creemos que va a funcionar bastante bien. Y sobre este curso, pues es que este curso en concreto, que hacemos en colaboración con la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que no han podido estar en… Pero estamos ahora mismo con 14 cursos, las siete la semana pasada y siete esta semana, ahora mismo están iniciándose siete cursos. Y bueno, ¿qué decir de este curso en concreto? Que el año pasado fue uno de los que mejor feedback recibimos del profesorado, de cómo había funcionado, de cómo había aprendido el profesorado, de cómo lo habían pasado y cómo… Y entonces, ¿qué íbamos a hacer? Pues repetirlo, efectivamente. Pero con un cambio, y es el cambio en sede. O sea, en lugar de la coruña que fue el año pasado, ¿verdad? Nos venimos aquí. ¡Qué suerte! Con Ana Moreno, con Ana Andrés, como directora y codirectora del curso, que ya el año pasado fue fantástica la experiencia. Y bueno, vamos a estar entre el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisa, moviéndonos entre uno y otro. O sea, que ya me gustaría poder estar viniendo todos estos días a acompañaros. Nada, os deseo que sea un auténtico placer aprender y disfrutar y colaborar en estos cinco días, que al final son cinco días. Bueno, ya sabemos que los de la semana pasada han acabado de maravilla, la gente contentísima, y esperamos que este también sea una maravilla. Muchas gracias por venir y esperamos que sea un éxito. Bueno, y yo deciros unas cuantas de cosas. La mayoría de vosotros ya me conocéis del autobús. Soy Marcos Noriega, asesor del INTES, pero como hay personas que vienen por otra modalidad, pues aprovecho el momento para presentarme. Como nos ha indicado Carlos, es un curso organizado por el INTES, pero en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Tenemos la suerte, yo el primero, estoy súper agradecido de llevar este curso en este espacio tan emblemático, bicentenario del Museo del Prado, del Museo Thyssen-Bornemisa. Así que, por mi parte, estoy encantadísimo también de pasar esta semana con vosotros. Venid de diferentes puntos geográficos, aprovecharos de la experiencia, enriqueceros. Y bueno, para mí va a ser también un aprendizaje sin palabras. Recordaros unas cuantas de cosas, ¿vale? Que no se os olvide nunca firmar en la entrada de la mañana. Y también en las sesiones de tarde, al entrar en las sesiones de tarde, sabéis que hay dos fases en el curso, la fase presencial, que es la que estamos ahora mismo. Y cuando termine, bueno, después del verano ya, el 15 de septiembre empezamos la fase virtual. Son 30 horas de formación presencial y 20 de formación en red. Tenéis que acceder con las claves que os habrán llegado a la plataforma Moodle y si hay algún problema y para cualquier cosa, pues contad conmigo, ¿vale? Me preguntáis si hacemos un cambio de contraseña, si es que hay algún error. Entonces, en estos días, id probando, que podéis acceder de manera correcta al curso. Y recordaros también que al final tenéis que hacer una encuesta de valoración el último día, lo haremos el viernes, ¿vale? Si tenéis ordenador con ordenador y si no desde el móvil con vuestras claves, si las tenéis guardadas, pues ya podéis hacerlo. Es más fácil con el móvil, por si no queréis traer ordenador ni nada. También deciros que algunas de las sesiones se van a retransmitir por streaming y, bueno, todas las sesiones se grabarán y estarán alojadas más tarde en el canal de YouTube del INTEF y también de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Todos habéis manifestado vuestra autorización para la grabación y difusión de imágenes y vídeos, pero recordaros que no está permitida la difusión de esas imágenes o grabaciones que vosotros hagáis, ¿vale? Por temas de protección de datos. Y, por último, recordaros que el hashtag que hemos diseñado para este curso es Almohadilla, Arte es Cambio, Arte es Cambio. Entonces, os animamos a que participéis a través del Twitter con esa difusión de conocimientos que vayáis teniendo o de experiencias con los compañeros. Existen otros hashtags también generales de los cursos, de todos los cursos de verano, que es Almohadilla, M-E-F-P, Ministerio de Educación e Información Profesional, guión bajo, UIMP2019. Entonces, a través de esos dos hashtags, los voy a repetir por si queréis tomar nota de ellos. El específico de este curso es Almohadilla, Arte es Cambio, todo seguido. Arte es Cambio. Y el general de todos los cursos de verano, de los 14, como comentaba Carlos, es Almohadilla, M-E-F-P, Ministerio de Educación e Información Profesional, las siglas, guión bajo, UIMP, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2019. Así que animaros a que participéis con estos hashtags en Twitter. Y nada, daros la enhorabuena a lo que os decía antes de subir el autobús. Sentiros afortunados porque de tantas solicitudes estáis aquí en un curso que no se os va a olvidar. 3.000 solicitudes. 3.000 para los cursos de verano. Para todos los cursos. 7.000 y pico plazas. Pero para aquí ha habido como 300 y pico solicitudes para 55 plazas. O sea, que ha habido muchísimas. Muchísimas. Así que con estas cosas que tenía apuntadas, damos por inaugurado el curso, si os parece. Ana Andrés, encantado de haber estado trabajando contigo en el programa, que sé que es fantástico. Ana Moreno, lo mismo. Pues nada, hasta aquí entonces. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.